Yo lo bendiga hermanos, damos gracias al Señor por este nuevo momento con Dios, por este nuevo día, por poder volver a abrir nuestros ojos, buscar su rostro, alabarlo, glorificarlo y llenarlo más de él. Vamos a estudiar el Salvo 20, dice así, Jehová te oiga en el día de conflicto, en el nombre del Dios de Jacob te defierta, te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre del Dios nuestro. Conceda a Jehová todas tus peticiones, ahora conozco que Jehová salva a su ungido y lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flagean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¡Qué maravillosa esta oración! Y es una oración que nosotros podemos hacer para nosotros y también podemos hacer para un hermano, para alguien que nosotros sabemos que es un hijo de Dios, que es un ungido de Dios. Y decirle, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob, te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion, te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en toda salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Miren que oración más preciosa y que deseo más lindo que nosotros podemos hacer por nuestro hermano. Aquí nosotros sabemos que está pasando una situación difícil. Y poder decirle ahora, conozco que Jehová salva a su ungido. Él salva a su ungido y no lo va a dejar caer en vergüenza. Él salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Es que no es poca cosa de repente lo que estamos pasando. Pero es la diestra del Señor la que nos levanta y la que nos socorre. No importa lo imposible, no importa lo difícil que sea para nosotros. Para Él todo es posible. Ellos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos plantean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Que Jehová salva, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¡Qué precioso este salmo! Les voy a pedir que hagan todo lo posible por aprenderlo de memoria, por ponerlo en práctica en su vida y por orar este salmo para otras personas. Porque Dios cuida a su ungido. Así que nos vamos a llenar de su fe. Nos vamos a aferrar de Él. No nos estamos agarrando de nada, no nos estamos agarrando de Él. Viendo como al invisible. Él nos levanta y nos da nueva fuerza. Así que vamos. Vamos de frente. Porque Él va con nosotros. Vamos a orar y a platicar con el Señor. Y a entregarle las manos del Señor nuestras situaciones. Porque Él no nos va a dejar avergonzados. Y también la de un hermano. Vamos a aclamar. Hoy vamos a interceder por la vida de alguien. Sabiendo que Dios no va a dejar avergonzado a su ungido. Vamos a aclamar. Y vamos a ver la respuesta. Porque Él es todopoderoso. Así que dediquemos el día de hoy para interceder por alguien. Tú sabrás por quién te debes interceder. Intercede. Con todas tus fuerzas. Leyendo este Salmo. Aplicando este Salmo. A tu amigo. A la persona por quien estás intercediendo. Y vas a ver la gloria de Dios. Gloria como la del unigénito del Padre. Así que vamos y gloriémonos y glorifiquémonos en el Señor. Démosle la honra y la gloria al único que la merece. Al único que es divino. Vamos hermanos. Dios lo bendiga.